La Biblia en 365 días. Día 61. Números capítulo 23. Y Balaam dijo a Balak, Edifícame aquí siete altares, y prepárame aquí siete becerros y siete carneros. Balak hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balak y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balak, Ponte junto a tu holocausto, y yo iré, quizá Jehová me vendrá al encuentro, y cualquiera cosa que me mostrare, te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo, Siete altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo, Vuelve a Balak, y dile así. Y volvió a él, y he aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola, y dijo, De Arán me trajo Balak, rey de Moab, de los montes del oriente, ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balak dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo, ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Y dijo Balak, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas, solamente los más cercanos verás, y no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Sofín, a la cumbre de Pisga, y edificó siete altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balak, ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam, y puso palabra en su boca, y le dijo, vuelve a Balak, y dile así. Y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab, y le dijo Balak, ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola, y dijo, Balak, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Sipor. Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? ¿Habló, y no lo ejecutará? He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición, y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora, será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará, y como león se erguirá. No se echará hasta que devore la presa, y beba la sangre de los muertos. Entonces Balak dijo a Balaam, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balak, ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Y dijo Balak a Balaam, te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar, por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. Y Balak llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balak, edifícame aquí siete altares, y prepárame aquí siete becerros y siete carneros. Y Balak hizo como Balaam le dijo, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Números capítulo veinticuatro. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendigiese a Israel, no fue, como la primera y segunda vez, en busca de Agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto, y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola, y dijo. Dijo Balaam hijo de Peor, y dijo el varón de ojos abiertos. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente. Caído, pero abiertos los ojos, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas. Como huertos junto al río, como anos plantados por Jehová. Como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas. Y su descendencia será en muchas aguas, enaltecerá su rey más que Agaf. Y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Devorará a las naciones enemigas. Desmenuzará sus huesos, y las traspasará con sus aetas. Se encorvará para echarse como león, y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren. Entonces se encendió la ira de Balak contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo. Para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya tres veces. Ahora huye a tu lugar, yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió, no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste, diciendo, si Balak me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio, mas lo que hable Jehová, ¿eso diré yo? He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y tomó su parábola, y dijo. Dijo Balak a mi hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos. Dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo. El que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel. Y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Zed. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos. E Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador. Y destruirá lo que dare de la ciudad. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo. Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Y viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo. Fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido. Porque el ceneo será echado, cuando Asiria te llevará cautivo. Tomó su parábola otra vez, y dijo. Ay. ¿Quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de la costa de Kitín, y afligirán a Asiria, afligirán también a Eber. Mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaam y se fue, y volvió a su lugar, y también Balak se fue por su camino. Números capítulo 25. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió, y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, Toma a todos los príncipes del pueblo, y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, Matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fine es hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel, y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad veinticuatro mil. Entonces Jehová habló a Moisés, diciendo, Fine es hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos. Por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles, He aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él, y su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simbi hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madian. Y Jehová habló a Moisés, diciendo, Hostigad a los madianitas, y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides con que os han engañado en lo tocante a Baal peor, y en lo tocante a Cosbi hija del príncipe de Madian, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal peor. Marcos capítulo 7, del verso 14 al 37. Y llamando hacia toda la multitud, les dijo, Oídme todos, y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre, no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, señor, pero a unos perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija acostada en la cama. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo, Efata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír, y a los mudos hablar.